Y con la esencia del amor, Oro Cumbia Tengo tantas ganas de llorar, Esta vez es felicidad Tanto tiempo yo busqué el amor, No podía encontrar tu corazón Y después, te vi tus bellos ojos, Y después, te sacié mis antojos en tu piel Me enamoré de tu linda sonrisa, De esa forma en que miras, La miel que son tus besos, Por eso y por siempre te amaré Siempre te amaré, Oro Cumbia Tengo tantas ganas de llorar, Esta vez es felicidad Tanto tiempo yo busqué el amor, No podía encontrar tu corazón Y después, te vi tus bellos ojos, Y después, te sacié mis antojos en tu piel Me enamoré de tu linda sonrisa, De esa forma en que miras, Y también que son tus besos, Y por eso y por siempre te amaré Que sí, que sí, que no, que sí, que no, Por siempre yo, por siempre te amaré A mi vida, eres mi ilusión, Eres mi amor, yo te quiero amor Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que no, Por siempre yo, por siempre te amaré Por siempre te amaré Llegaste a mi vida en preciso momento corazón Que sí, que no, por siempre yo, Por siempre te amaré Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Que sí, que no, que sí, que no, Por siempre yo, por siempre te amaré Gracias por ver el video. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo.